Pa' la gomela, pa' la coleta, pa' la serie, pa' la hit serie, en la caseta, en la discoteca, todo se baila, todo se vuelve, todo chapéra, todo cheto pa' bailar, todo pa' momber, todo pa' perra, todo amanecer, todo pa' bailar, todo pa' momber, todo pa' perra, todo amanecer. A ella le gusta como bailar en la caseta, a ella le gusta como mueve la tapita. Te invito a mi grupo porque está bien live. Tranquila que esta noche la pasamos bien genial. En menos de una hora fumaremos el desorden. Tú te vas conmigo porque estoy a la orden. Te invito a mi grupo porque está bien live. Tranquila que esta noche la pasamos bien genial. En menos de una hora fumaremos el desorden. Tú te vas conmigo porque estoy a la orden. Prendete mami que tú tienes yellow spray. Cuando tú nos bailas tú nos baila y te dice ay. Yo sé que tú quieres que te pongas yellow spray. Mami a tu cable dime cuál es la que hay. Yo soy elotica que te ... para la gomela